¿Cómo les pareció la experiencia, los sabores? Exquisito, exquisito. Yo me quedaría, si no me tuviese que ir a Arica ahora, me quedaría a degustar. Exquisito. Rico, rico todo. Sí, muy bueno el café. Y la degustación de la comida, rica. Patacones, sí. Sí, rico. Ah, yo también he probado eso. Creo que viene con palta, también como una cremita encima. Sí, muy rico el sabor. Muy sabroso. Soy de Temuco, la novena región. Y ella es mi hija y ella me regaló este viaje. Estoy feliz acá en Tacna. Y cuéntame el café. ¿Qué tal le pareció? Es rico, rico. Yo nunca había tomado un café así, sin azúcar. Sí, y justo acá me han comentado que cada semana cambian ellos el café. Y ahora, ¿de qué le han dicho? ¿De qué parte es? De la Amazona. De la Amazona. Ayudó. Sí. Muchas gracias entonces y los dejo acá que sigan. Ya, eres muy linda. Amazona. Amazona.